La primavera llega los valles de Algarabía. Hay inviertos muy largos, son casi eternos, tan negros y angustiosos como el infierno. Son como un túnel negro y sin salida, pensamos que duraban toda la vida. Después de los inviernos, quien lo digiera, trae todas sus flores, la primavera, pero llegando a Chile trajo además una flor muy hermosa, una flor muy hermosa, la libertad. Son tantas esperanzas que florecieron en pechos doloridos de los chilenos. Cuidemos esta flor de todos modos, la libertad es nuestra, es para todos. Hay que celebrar juntos, esa es la gracia, nadie se queda fuera en democracia. Buen día libertad, te doy un beso, la patria está de fiesta, por tu regreso. Buen día libertad, buen día libertad, te doy un beso. La patria está de fiesta, la patria está de fiesta, por tu regreso. Buen día libertad, buen día libertad, buen día libertad. Sueño un tiempo feliz en que todo dolor se borre de raíz. Libre correr, caminar en un día de sol que tendrá mi país. Sueño que el miedo letal morirá en el ayer en el reino del mal. Quiero poder abrazar en la luz la mujer y el amigo leal. Quiero ese día soñar que sumando tu voz crecerá este cantar. Que repartamos el pan y las bocas sin hiel se vuelvan a besar. Pone tu mano al calor que da tu corazón donde nace el amor. Esta es la tierra del bien, caben todos aquí, es la patria mejor. Tiempo vendrán de reír, de murallas romper, de caminos abrir. Nada podrá detener lo que tanto soñé, un tiempo de vivir. Debe reinar la verdad bajo este cielo azul sobre el verde del mar. Sueño un tiempo feliz donde en cada ser crezca la libertad. Sueño un tiempo feliz donde en cada ser crezca la libertad. Una palomita que me guía me pidió, me dijo llámalos que escuchen el clamor. De aquellos cuya mesa está sin pan, pero llena de ilusión y fe. Ven tú también y siéntate. Compartiendo la mesa, compartiendo el amor, el pan de cada día, la tibieza del sol. Compartiendo la mesa, compartiendo el dolor, la luz de la esperanza de un mañana mejor. Pone tú en la mesa lo mejor que puedas dar, los niños risas y ganas de cantar. Las manos limpias partirán el pan en trozos de esperanza y luz. Ven tú también y siéntate. Compartiendo la mesa, compartiendo el amor, el pan de cada día, la tibieza del sol. Compartiendo la mesa, compartiendo el dolor, la luz de la esperanza de un mañana mejor. Así cuando mañana te levantes sentirás, que cena y pan para todos debe haber. La mesa del encuentro es para ti, comparte su alegría y paz. Ven tú también y siéntate. Compartiendo la mesa, compartiendo el amor, el pan de cada día, la tibieza del sol. Compartiendo la mesa, compartiendo el dolor, la luz de la esperanza de un mañana mejor. Compartiendo la mesa, compartiendo el amor. Compartiendo la mesa, compartiendo la mesa, compartiendo el amor. Compartiendo la mesa, compartiendo la mesa, compartiendo el amor de la esperanza de un tropical. Rubén. Gracias por ver el video. 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 Cambia. 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 de cantar porque junto a una guitarra las penas no han de brotar no sé si te quedarás en busca de tu destino solo quisiera decirte para dos es mi camino solo quisiera decirte para dos es mi camino amor cuántos caminos tuve que recorrer y cuántos insabores tuve que padecer subir las esperanzas bajar por el dolor y al fin caer un día en brazos de tu amor bailemos amor mío el vals de nuestro amor junto con las gaviotas el mar y su color bailar sobre las olas cantar sobre este mar y ella sobre la espuma volver volver a amar bailemos amor mío el vals de nuestro amor junto con las gaviotas el mar y su color bailar sobre las olas cantar sobre este mar y ella sobre la espuma volver volver a amar aquí sobre la arena recostaré tu voz sembrada así el futuro entre rocas y sol y así cuando mañana florezcas con la sal para que otros se amen cantaré nuestro vals bailemos amor mío el vals de nuestro amor bailar sobre las olas cantar sobre este mar y ella sobre la espuma volver volver a amar bailemos amor mío el vals de nuestro amor junto con las gaviotas el mar y su color bailar sobre las olas cantar sobre este mar y ella sobre la espuma volver volver a amar saludo a quien da su mano negra, blanca o amarilla suave, áspero, sencilla es siempre la de mi hermano a veces busco en los libros las verdades de la vida y en las manos del minero está la verdad extendida y en las manos del minero está la verdad extendida cantemos cantemos con alegría somos de este continente donde está toda la gente creando una nueva vida cantemos con alegría somos de este continente alzó el ojo a las estrellas buscando el conocimiento cuando en las manos del indio hay saber estrella y tiempo voy persiguiendo la luz que da la sabiduría y en tus dos manos mujer está la vida encendida y en tus dos manos mujer está la vida encendida cantemos con alegría somos de este continente donde está toda la gente creando una nueva vida cantemos con alegría somos de este continente subo torres de la ciencia para el saber encontrar Y en las manos campesinas está el saber popular Yo que creí enseñar, al fin aprendí a aprender De las manos de mi pueblo donde está todo el saber De las manos de mi pueblo donde está todo el saber Cantemos con alegría, somos de este continente Donde está toda la gente creando una nueva vida Cantemos con alegría, somos de este continente Una mujer siempre es capaz de recorrer con sus dos pies Todo el horror de la crueldad Debe buscar hasta detrás de la maldad Hasta encontrar donde está él Hasta encontrar donde está él Con su verdad Una mujer puede elevar con dignidad toda su voz Y terminar la oscuridad Ningún temor la hará callar y su sufrir En nueva luz convertirá En nueva luz convertirá Para vivir Una mujer sabe luchar Hasta el final, hasta alcanzar A esclarecer esa verdad Ya nunca más se detendrá Hasta vencer Hasta lograr La libertad Hasta lograr la libertad Una mujer La libertad Una mujer Una mujer Un punto tan chiquitito Con soberbia E iracundo Después de mí él gritaba Vendrá el acabo de mundo Después de mí él gritaba Vendrá el acabo de mundo Un punto tan chiquitito Con soberbia E iracundo Será una página en blanco El caos dominará Habrá confusión y espanto La historia se detendrá Habrá confusión y espanto La historia se detendrá Será una página en blanco El caos dominará Las palabras protestaron Es que te has enloquecido Se cree un punto final Y es solo un punto seguido Se cree un punto final Y es solo un punto seguido Las palabras protestaron Es que te has enloquecido Es que te has enloquecido Lo han dejado Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video